El salvadoreño Andre Gutfrey es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde 1979 y cada año junto a otros cineastas y profesionales del cine, eligen a los ganadores de los premios Oscar. Este año, por primera vez en la historia, la votación se realizará de manera diferente. Anteriormente, los miembros de la Academia recibían el material con las películas preseleccionadas antes de su nominación. Ahora se ven desde una plataforma virtual donde se encuentra todo el contenido. La compañía manda las películas para que nosotros en los diferentes filtros, yo participo desde el primer filtro, entonces voto. La selección es un proceso largo. Por ejemplo, en el caso de Mejor Película, se postularon 189 cintas, para finalmente seleccionar 10 que compiten por la ansiada estatuilla dorada. En 2014 pasaron de ser 5 a 10, algo que Gutfrey aún califica de positivo por la inclusión que reciben a nivel internacional. Pero, ¿cómo elegir la mejor película? De todo lo terrible que está pasando, entonces bastantes de la Academia se van por lo nostálgico. Es una reacción humana. Entonces, gente que se conmueve por ver algo, entonces el análisis que tiene que hacerse para lo de Mejor Película, para que todos los aspectos sean lo más excelentes posibles. Y algunas terminan compartiendo cierto tipo de temática, cierto tipo de tono, pero no hay como un calendario de vamos a hacer este tipo de película, vamos a hacer aquel tipo de película. Este domingo finalmente se conocerán a todos los ganadores en la edición 94 de los Premios Oscar.